muy buenas a todos aquí estamos en un vídeo de micro no sé si me escuchan la voz esto es una este soy yo hace como tres años haciendo un gameplay en youtube de una copia de minecraft también probé otras dos copias que también están subidas a youtube pero nunca el minecraft original pero el tiempo pasó y pude conseguir mi propio dinero para comprarme una tarjeta de google play y finalmente comprarme el minecraft junto con otros juegos de pago que también tengo pensado traer al canal de juegos y reacciones tendrán el link en la descripción para ver el resto de esta serie y tener más contenido este vídeo será sólo una prueba de lo que encontrarán en ese canal regresando a lo que nos compete en esta serie intentaré pasarme el juego de cubitos y mucho más así que sin más que decir empecemos con el gameplay ok empezaremos creando un mundo nuevo y poniéndole un nombre épico yo le pondré un terra porque fue lo primero que se me ocurrió xd y luego procedemos a ajustar el mundo a y procedemos a abrir nuestro mapa para ver nuestro entorno y a recoger los recursos del cofre y mucho ojo porque el mapa será crucial para nuestra aventura ojalá me toque una piocha de piedra nada pues nunca me toca la piocha de piedra sólo me dieron un hacha de madera vaya cofre más miserable pero bueno uno tiene que trabajar con lo que tiene y seguir adelante aunque eso no quite que sea un cofre miserable ya una vez recojamos los recursos del cofre en nuestro inventario tocará darse de hostias con el árbol más cercano pero me he dado cuenta que estamos en un bosque de abedul y esa madera no es de mi alevado así que guiándonos del mapa caminaremos en búsqueda de una madera que me guste y no me importa que tenga que viajar por todo el mundo ni que tenga que llegar a las farlands yo conseguiré la madera que me gusta cueste lo que cueste a no olviden lo justo a un lado había un bosque oscuro xd entonces procedemos a darle un beso al árbol antes de talarlo porque hay que ser amable con la naturaleza pero antes de seguir talando lo intentaré conseguir herramientas de piedra para hacer esto más rápido ya una vez que tengamos la mítica pica de madera conseguiremos los tres de piedra que necesitamos para nuestra partida es muy importante sólo usar la pica para los tres de piedra y nada más muy bien la pica de madera cumplió su propósito lo guardaremos para tenerla de recuerdo y tratarle con respeto por ser la herramienta que me ayudó al inicio de la partida y ahora si viene lo chido necesitamos mucha piedra para el horno y el resto de las herramientas y ahora les hago una pregunta ustedes cómo organizan sus inventarios déjenme saber en los comentarios los leo pero ya mucho hablar pasemos a la acción tengo más hambre que asterisco inserte chiste funable asterisco y ya sé de dónde conseguir comida haz su estencia lo que está por presenciar es algo explícito y violento y bajo ninguna sustancia debe hacerse en la visa de al se recomienda a descripción que ningún día lo vea esto atentamente, peta oh, mira un poco de piedra, vamos a mirarla en qué estaba, así ya me acordé bueno ya mucha pérdida de tiempo vamos a terminar de talar el árbol que encontré estos árboles me gustan porque me dan mucha madera y con solo talar uno tenemos para un rato el único defecto es que tardan mucho en ser talados y es muy complicado bueno por fin termine de talarlo para que ustedes no se aburrieran tuve que adelantar el vídeo pero ahora mi objetivo será explorar el entorno y para eso haremos uso del mapa como dije en el inicio del vídeo pondré la cámara rápida para hacer esto más rápido ¡Suscríbete al canal! ok paro la cámara rápida aquí porque pasó algo interesante como pueden ver aquí tenemos un esqueleto en pleno día y yo tengo poca vida así que nos tocará escapar para reponer la vida vamos a aprovechar que este carbón está aquí para minarlo y que nos sirva de refugio ¿y tú me preguntarás como que un refugio? pues bueno simplemente haré un hueco y lo decoraré y le pondré la puerta y todo lo necesario en pocas palabras haré de la montaña un hogar empezaré haciendo una cama con la lana que conseguí en la exploración y un horno para cocinar la comida y procedemos a minar aprovecharé a cocinar la comida para mientras termino de minar el resto de la cueva vamos a ampliar aquí y aprovechamos que estas flores de aquí serán la ventana pondremos la cama aquí y procederemos a minar el resto del carbón y bueno así nos quedaría nuestro refugio bastante espacioso y bien decorado así es como se dieron cuenta que me acabo de independizar vengan les hago un tour a use de mi mansión aquí está mi cama, la ventana y aquí hago mi comida pondré mi cofre aquí para guardar mis cosas ahora si vamos a por el esqueleto que me disparó para hacerte una bromita estaba armado y quería venganza quiero venganza, dijo él nuestra batalla será legendaria activamos el modo Aquaman y nos dirigimos a nuestro objetivo ahí estás esqueleto CTM, te voy a enseñar a respetar a la gente bajá guacho, bajá caón, bajá caón, bajá ven pa cá, manche tu va a pos no fue tan difícil, tremenda decepción pero al menos conseguí mi primer arco no todo fue tan malo y aprovecho para llevarme este hierro para por lo menos hacerme un escudo ya una vez en mi casa me dispuse a terminar de ordenarla y de modificarla hice un barco y empecé con mis primeros cultivos moveré el barco de aquí porque me estorba aquí está perfecto para mi siguiente objetivo me propondré a crear un muelle en la puerta de mi casa porque como se pudieron dar cuenta estoy en una zona rodeado de agua y el barco me ayudará a explorar mejor el mundo en búsqueda de recursos así nos quedaría el muelle solo faltaría hacer unas escaleras por donde subir a la superficie y listo ahora me propondré a explorar y a ver que me encuentro por aquí ¡Gracias! 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 oh, miren que encontré un hueco parece como que si explotó un creeper aquí es perfecto para la miniatura del vídeo solo déjenme encontrar un buen ángulo para llamar la atención pero mientras cambiaba la vista de juego a primera persona pasó algo peligroso resulta que un creeper explotó y me tomó de sorpresa en ese momento supe que estaba en peligro ya que habían más enemigos por la zona así que debía huir de ahí lo más antes posible ya una vez en mi casa decidí hacer el escudo que por alguna razón se me olvidó hacer y bueno eso sería todo por el capítulo de hoy espero lo hayan disfrutado suscríbanse, dejen su like nos vemos en la próxima y como no tengo otro me despido con este atardecer virtual y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.